Para esta semana la editorial Universidad de Costa Rica le recomienda el libro titulado Militantes, la vivencia de lo político en la segunda ola del marxismo en Costa Rica, de los autores Ignacio Dobles Oropesa y Vilma Leandro Zúñiga. Este libro aborda las vivencias de militantes políticos de izquierda durante el último cuarto del siglo XX en lo que se denomina la segunda ola del marxismo en Costa Rica. Se fundamenta en una experiencia investigativa en que realizaron 40 entrevistas con hombres y mujeres considerando aspectos claves de lo que fue su experiencia militante. Este libro lo puede conseguir en la librería UCR al costado sur del edificio Zapriza por un precio de 5.500 colones. Para consultas y pedidos le recordamos nuestro número de teléfono 2511-5858. También le invitamos a que nos visiten Facebook en nuestra página librería UCR.